Pues, ya he dejado Zambia y ya estoy en Botsuana, fácil, he presentado el certificado de vacunación, me han puesto el sello, me he ido al chiringuito de la parte de Zambia, pasaporte, sello, y la visa de Botsuana no pagó, no pagó. Solamente he pagado 60 pulas, pochuanas, por cruzar el puente, y ya está. Y nada más salir aquí de la garita, esto está lleno de baboons, aquí hay cerdos salvajes, están ahí con el agua, y allí hay antílopes, allí hay antílopes, o sea, estoy en la frontera y ya estoy con un montón de animales por aquí correteando, y me dice la chica que vigile, que hay leones, elefantes y hay de todo. Ochoana promete.